Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Hay mucho en jungla o más en top Normalmente top Riven es muy buena jungla ¿Qué coño? What the fuck? ¿Qué coño pretendéis, tío? O sea, pero esto ¿A qué viene, tío? ¡Cuatro wars en el puto río! ¿Por qué? O sea, esa es mi pregunta ¿Por qué cuatro wars en el puto río, tío? ¿Para qué? O sea, es que Cuatro wars en el río ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, yo les voy a entrar Pues lo he dicho Y lo bueno es que ha sido sin gastar ¡Suscríbete al canal! Oh, puta madre Si me hubiera seguido, tío Lo matábamos Si me hubiera seguido, lo matábamos Si me hubiera seguido, lo matábamos Si me hubiera seguido, lo matábamos No, yo me voy a por el heraldo Assassin barra baja su Dice Buenas Black Ones ¿Crees que serán los champs que nerfearan en el siguiente parche? Lo que deberían de hacer desde luego es Champs es que es muy complicado Es algo muy complicado de determinar, la verdad O sea, champs es que... Necesitaría pensarlo un poco Lo matábamos Lo matábamos Lo matábamos Mamma mia, está super guardiaísimo eso Uy Espérate, ah, que quieren pelear Espérate, espérate tú, 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 tú Vale Habría, desde mi punto de vista Habría que limpiar esto No, no, no Vámonos aquí al Drake, al Drake, al Drake Bueno Oye, el Olaf no tumba arriba Madre mía, tío Ahora se va a reiniciar la mierda esta Dios, por la mínima Esto Esto y esto Y ahora vamos a por la cuchilla negra Espérate Bueno Espérate 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 Bostia, pues se ha gastado la ultimate ya Este De la Riven, yo para mi Riven es la campeona mecánicamente más difícil de manejar del juego, tío, con diferencia Riven para mi es con diferencia la campeona más mecánica de este puto juego, tío No tiene sentido Puede parecer una gilipollez, pero os lo digo en serio Para mi es muy complicado Espérate Uy, están todos aquí Vale, me está viendo ¿Verdad? 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 Nada, yo no lo iniciaría, vamos a dejar que quieran entrar ellos Ahora sí Ah, hija de la grandísima, tío Vale, ahí la ha liado el Lee Sin Ok, buenísima Joder, la Kayle, tío La Kayle tiene ese puto peligro, tío Míralo, mírala Y solamente va a 2-1 Tampoco va Lo bueno es que aquí la Kayle va a poder pusear Con yo Vale Espérate Quiero pushear antes aquí en medio Que no tengo smite Ahora mismo, pero bueno No me da igual No me da igual Porque no pueden venir Tampoco, pero bueno El Lee Sin creo que está a tilt Tampoco creo que el Lee Sin Sea malo, pero Yo diría más bien que está super tiltado ya Yo apostaría Porque está tiltado ya el Lee Sin Porque no le acompañan mucho los objetivos Y no tiene nadie que le haga la frontlane Joder Madre mía Vaya manqueada Pegado ahí Espérate Nada salió ya de ahí No lo es No hay No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos hacer balón. Madre mía, la Camil español. ¡Suscríbete al canal! 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 La que le ha caído Ya está Ahí estaría No ha sido una partida que haya sacado muchas kills Pero bueno Ahí está No ha sido una partida de muchas kills Pero ha estado bien jugada Oh MVP El que no le voy a dar like es a la Camille No sé por qué hacía esas cosas Se ponía a insultar de esa manera Sabes como si el resto de la sala Hablara español, que es lo que no entiendo No solamente lo hace gente de España Hablarle al resto de jugadores Como si todos hablan español